Bueno, vamos con la música del Son Vallenato y el tema Bonita Bonita. ¡Gracias! A todo aquel que contó en su camino, seguidamente le metió a bailar Y comentaba con todos mis amigos, esa morena la había conquistado Pero toditos dijeron lo mismo, esa morena la quiero yo Seguramente la quieres tú, es un encanto y una soñación Es un derroche de juventud Es hermosa, es bonita, esa nena preciosa me fascina Esa morena la quiero yo, seguramente la quieres tú Es un encanto y una soñación, es un derroche de juventud ¡Ajá! ¡Hey! 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 Diego López ¡Bózalo! Volví cuando la vi llegar, la vi luciendo su traje bonito Seguramente quería conquistar a todo aquel que contó en su camino Seguidamente le metió a bailar Y comentaba con todos mis amigos, esa morena la había conquistado Pero toditos dijeron lo mismo, esa morena la quiero yo Seguramente la quieres tú Es un encanto y una soñación, es un derroche de juventud Es hermosa, es bonita, esa nena preciosa me fascina Esa nena preciosa me, esa morena la quiero yo Bonita, linda para bailar Bonita, linda para gozar Bonita, linda para... ¡Hey! 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 ¡Hey Gracias.